Hola querida familia que tal como están aquí estamos en esta hora con un nuevo vídeo más en esta ocasión pues disculpen las molestias del caso que van a decir que por qué no habíamos estado subiendo contenido pero resulta que como mi hermano y mi amigo huicho no había venido pero no estábamos grabando por eso bueno quiero decirles de antemano que pues aquí estamos nuevamente para poder compartir y llevar un contenido diferente en nuestro canal siempre orgullo salvadoreño 503 y en esta ocasión por acá tenemos bueno yo sé que en algunas ocasiones ya lo hemos visto porque hemos grabado con él e incluso habíamos estado contando unas historias ustedes lo conocen más bien como mauricio por acá lo tenemos pero en esta ocasión le vamos a ceder unas palabras para que él nos exprese o nos diga verdad el motivo de la circunstancia y la razón por la cual estamos compartiendo este vídeo juntos en esta hermosa mañana bueno pues antes que nada quiero darle las gracias a dios verdad por este nuevo día por poder estar aquí con ustedes gracias por esta invitación verdad para este día para convivir un momento y mandándole muchos saludos allí a los amigos y amigas del orgullo salvadoreño 503 así es así es y esperando verdad que que dios me lo tenga con bien con salud suficiente antes de todo son mis mayores deseos y bueno este acá con el amigo álex porque la verdad somos amigos conocidos de hace mucho tiempo no hemos tenido mucha comunicación últimamente pero la verdad hay una historia bastante larga que surge de del tiempo verdad de más atrás que los conocimos incluso cuando yo todavía tenía vivos mis padres bueno prácticamente con él tuvimos una amistad pero muy bonita muy sólida y hasta la vez se mantiene estamos un poco retirados ahora y verdad por cosas de la vida que ya uno hace su vida por aparte su familia y con su pareja y cada quien ya va buscando por su lado y en fin se distancé ya un poco pero realmente los lazos de amistad siempre perduran y siempre están allí presentes y este pues les cuento de que con él teníamos unas bueno muchas personas tal vez ya conocen las aventuras que uno vive cuando está joven verdad que incluso allá anda uno a tal vez conquistando muchachas verdad así por las tardes y todo pues algo así es lo que convivimos con él nos poníamos de acuerdo él llegaba a mi casa tomábamos por ahí un cafecito y luego después salíamos salíamos por ahí a visitar algunas personas a la hora del tiempo de invierno exactamente hasta debajo de la lluvia con relámpagos pero allí andábamos aunque sea con la bicicleta enlodada que la acabamos después con lo que hacíamos era que conseguíamos como la bicicleta se atoraban del dejar el lodo en el invierno lo decíamos que nos quedábamos para limpiar y limpiar las ruedas de las bicicletas para quitarle esto de quito el lodo en la parte de la cadena la parte de la llanta y un montón de cosas y hasta los pantalones pero fíjense que éramos felices nosotros en ese tiempo bajo el agua haciendo tonteras porque como está uno de unos 15 16 años entonces entonces el ambiente que es bueno en sí en sí en el tiempo mauricio que nosotros anduvimos todavía así andando para arriba para eso era bastante sano todavía porque llegábamos noche y o sea todo tranquilo verdad ahora usted no puede andar saliendo noche porque pues si o sea o son dos cosas verdad lo que le pueden pasar o algunos por ahí le quieren a uno llevar verdad o son cosas que siempre pasan lo que pasa es que las cosas ahora han cambiado pero no en ese tiempo como cuenta este mauricio teníamos una amistad infinita de verdad entonces pero por circunstancias del caso verdad este pues ellos se trasladaron mauricio se acompañó yo me casé ya uno se desparce las cosas cambian pero conforme pasa el tiempo nuevamente yo lo encuentro a él y resulta que lo encuentro en un canal grabando verdad y ustedes ya saben cuál es allí nosotros nos volvimos a reencontrar e incluso tenemos algunas historias que contamos verdad la vez pasada ya cuando estábamos tomando cocos en la coquera estuvimos con tanto parte de la historia y algunos dicen que quizás nosotros como que somos familia este por ahí este aclarar verdad y bueno acá no sé si tal vez en mi canal verdad va a haber suscriptora porque hay suscriptoras y suscriptores que me estaban diciendo bueno y usted y el amigo Alex son son familia son hermanos son primos no simplemente somos buenos amigos desde el tiempo desde la infancia le digo yo y este así nada más no pero es que casi tienen la misma voz y la forma de expresar pero no le digo yo simplemente somos amigos y bueno estas épocas como cualquiera dice verdad son las épocas que uno está de dominio de sus padres y bueno y le dicen a uno vaya salí pues un rato salí con quien vas con Julano vaya la confianza ya estaba verdad si porque yo me acuerdo que cuando llegaba yo a la casa donde él ya le decían con quien vas a salir ya yo le decía con Alex ah no está bueno o sea había una gran confianza entre la familia de él y mi persona por verdad igual cuando yo salía y que me decían y con quien vas a salir con Mauricio ah va es nomás no les agarre mucho la noche o sea ya estaba esa confianza entre la familia desde porque nos creamos desde muy pequeño verdad entonces todas esas cosas nos llevaron a tener un lazo de amistad bastante fuerte por el cual todavía pues aquí estamos conviviendo aquí estamos compartiendo y gracias a Dios que nos tiene con vida verdad porque eso es lo más importante aunque a pesar de todas las circunstancias y casos que se presentan a la vida pues ya pues como decía él verdad y lamentando el caso verdad que pues ya los padres de él ya no están pues igual que mi padre también ya ya no está pero este nuestra amistad acá está siempre verdad tratando la manera de llevarnos bien tratando la manera de convivir bien y más ahora pues mi prioridad en esta ocasión es verdad decirles que aquí este mi amigo Mauricio ha creado un canal el nombre del canal es el nombre del canal es El Salvador de Corazón SB El Salvador de Corazón SB por allí les hago la invitación para que puedan ver el contenido verdad el contenido más que todo se trata de ahorita el campo pero si tenemos planeado ayudas sociales y mostrar lugares bonitos pero por allí pueden echarle un vistazo a mi contenido espero sea de su agrado para que puedan disfrutarlo allí viéndolo con su familia con su compañero de vida su esposa su esposo y por ahí pueden ver el contenido así es que la invitación está hecha para todas nuestras lindas personas de Orgullo Salvador Niño 503 para que puedan pasar por ahí por el canal de Mauricio incluso ahí me manda el link yo lo agrego a la página verdad para que ustedes puedan también verdad incorporarse allí y pasar a ver el contenido de nuestro amigo Mauricio verdad voy a este nosotros vamos a seguir siempre tratando la manera de seguir con lo del canal haciendo contenido diferente pues si mi amigo Mauricio pues nos sigue invitando a grabar vamos a estar constantes hasta pues hasta donde todos nosotros quejamos verdad esperando contar también con su apoyo esperando contar también con ese buen deseo que muchos siempre nos tienen de decir siempre Alex salí adelante dale con todo eso es lo que me dicen siempre entonces yo les digo a todos gracias por brindarme su apoyo gracias siempre por estar ahí confiando en cada uno que si se presentan circunstancias en la vida porque las cuales como mencionaba de un principio no se ha estado subiendo contenido no se ha estado grabando pero nuestro canal ahí está verdad la expectativa de lo que suceda ahora pues nosotros vamos a empezar nuevamente no le digo al cien por ciento pero vamos a tratar la manera en esta ocasión como le decía nuestro objetivo principal por el momento es verdad hacer la invitación para que todos ustedes también puedan suscribirse al canal de mi amigo Mauricio verdad que se llama El Salvador de Corazón SB El Salvador de Corazón SB por allí van a ver que ya tiene varios suscriptores por allí y ahí está siempre dándole con todo haciendo de todo un poco tratando la manera de pasarlo lo mejor que se pueda porque he visto el contenido de él y se los recomiendo a la vez de que es un contenido que se basa en algo bastante natural yo lo he visto es algo bastante natural y si ustedes pues gustan verdad suscribirse también ahí está recuérdense que pueden activar también la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando suba el último vídeo ser los primeros que lo van a estar viendo verdad así que nosotros acá les podemos decir gracias a todos ustedes por la confianza que nos están brindando también en decir pues démosle sigamos adelante siempre no lo vamos a decepcionar y nosotros vamos a tratar la manera de hacer lo mejor que podamos conviviendo en toda esta parte de aquí estamos aquí como en una bueno la verdad está bastante bonito en una brasilera pues sí porque se ve en un ambiente bastante pues natural verdad así que por lo demás no sé si tiene algo más que agregar aparte este perdón ahí voy a este pues agradecido con la invitación esperamos de que esta no sea ni la primera ni la última vez que estemos conviviendo este para mí este muy agradecido porque bueno déjenme contarle ahí a los amigos y a las amigas que bueno yo lo tomo de esta manera esto de tener un canal de youtube bueno prácticamente para mí es un enlace una una forma de llegar a muchos hogares muchas familias en el cual están bastante lejos verdad y este a veces hay momentos de que debido al trabajo debido a situaciones que se dan en la vida mucho excret mucho cansancio y a veces tal vez hay una forma de que la gente tal vez no logra por el trabajo por los tiempos que tienen de estar allá no logran ver la naturaleza no logran este tal vez apreciar incluso hasta las aves que hay acá en el salvador yo sé que mucha gente le gusta el contenido de su país donde han estado muchos años donde tienen sus familiares y bueno a través de este medio les hacemos llegar todos esos momentos de cosas de tradiciones que hay en el campo muy bonitas antiguas yo llevo un poco de eso porque hay mucho recuerdo antiguo y no se le quita aún yo sé que ustedes también les gustaría ver parte de eso pero qué les parece si nos sigue contando un poquito más de su historia e incluso también quiero saber o le voy a hacer algunas preguntas en un próximo vídeo está bien pues aquí nos vamos a ver en el segundo vídeo porque se viene algo interesante donde le vamos a hacer muchas preguntas que ustedes también tienen esa curiosidad saluditos y bendiciones para todos vamos a ver en el segundo vídeo vamos a ver en el segundo vídeo Gracias.